un desfibrilador y ya mire cabro vengan todos acá hay algo recopilable acá hay vómitos de hay clase no sé ya son tan chido menos mas que no tuve la idea de que hiciste la gasolina es llena acá hay más alas y cosas muy buen impulso a ver botellín hay que subir si si pero calmao antes que activen cualquier wea le voy a decir la estrategia a esta wea vamos a la estrategia voy a comentar el tiro en la cruza wea no wea no la ve concha wea max tuareta en la wea y te chavo te quiero paneo wea yo sigo siempre a usar apretando así ya miren vengan para acá max tuareta vengan vamos a la estrategia que usamos los cuatro tenemos que estar acá vengan para acá vengan para acá muy bueno los cuatro tenemos que estar acá en estas cuatro esquinas ¿ya? en la escalera le voy a dejar peñito obviamente uno cubriendo la escalera lo segundo cuando vengan tanque lo pelean acá lo pelean acá lo rodean y le disparan esa es la única estrategia va a dar una parte que van a salir dos tanques dos tanques al mismo tiempo así que tengan cuidado lo que pasa es que hay una parte donde salen dos tanques bueno acá en esta cuestión como me tiran balas calibre 40.000 yo te cubrimos yo te cubro max uno acá y lo segundo y lo tercero y lo más importante max pao no salten desde acá porque esta hueá es muerte segura si te hemos visto te mataste te mataste te mataste te mataste te mataste no se bro pero es mucho hueones que saltan ahí a que vean como muera ya voy a activar la hueá esto es muerte segura pae va a activar la hueá pero donde hay balas se que no encuentro balas donde hay muera acá mira voy a disparar las balas por allá están donde dispara a ver dale dale me voy a disparar ahora dispara me lo encuentro bien en el blanco ya ahí está maldito negro no ya 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 sabes la estrategia ponete acá tu cubre esta parte por favor yo acá ya ya sabes esto es de que se quema o la puerta la entrada o allá no no voy a usar la escopeta voy a usar la arma me atacaste a todos lados miren los ojos ya están listos ya lleno la alarma ya voy a dar la alarma la alarma voy a ir donde el barco para recordarse eso donde esta la hueá se me perdió hueá no dispari conchito ya la paus cubre la puerta ya yo cubro acá donde activaste algo no si ya la activé no pero hay que responder si pues ya ya atento ahí va la hueá ahí mató uno de la arma vino el jockey ¿donde viene el jockey? lleno lleno ya ya llegué buen atrás de ustedes también aparecen por si acá puta se la cara se esta recargando esta buena se recalentó si no te puedes ir para tan seguido puta la salió no chica le tengo un charger les dije buen no estoy del lado de tuyo les dije buen aparecen de ahí a través de nosotros si por eso les dije que vienen para acá caro caro ven donde estoy yo está curando caro ven donde estoy yo te necesito acá entre tantas no lo escucho bien caro ven donde estoy yo caro anda donde estoy el jockey el jockey ahi esta vaca no esta vaca no esta vaca bien ven ven caro ven caro que cosa ven donde estoy yo que vaya para allá si osea no cubre esa esquina cubre esa esquina de ahí cubre esa esquina de allá uno chico no cubre nada mierda estoy con boomer no no si no si no aquel lado me pongo para allá para esa esquina donde estoy discolando sana ya ahi los cubre ellos yo cubro acá la escalera todos tienen vomito de boomerda no yo tengo molotov por si viene el chargers ahi viene el chargers primer chargers vengan donde estoy yo los cuatro vengan donde estoy yo ya atento al chargers ahi viene esta arriba esta arriba esta arriba el tanque el tanque me confundí cuidado con la con la con la spritel púntese tu madre uuuh uuuh cuidao 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 Otro tanque, devuelvanse arriba Otro tanque ¿Otro más? No, 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 hay otro Sentí vibrar el suelo, pero no Smoker Ahí está Carabón Se me van a acabar las balas ¿A qué se le van a acabar las balas? ¿Cómo? Ven acá, Pau, ven donde estoy yo Se tiró el weón Se va abajo Aguanta, aguanta, ven para acá, Pau No, 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 no No, 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 no Y yo también voy a recargar balas Justo tengo que curar Voy a intentar adrenalin Aguanten, aguanten, aguanten Ayuda Se me va a abrir todo en un momento Hijo de puto Hoy cuando tenía adrenalina te curai al tiro Necesito que curan un poco la Pau Para levantarla Otra, soy la única que está arriba Ayúdeme, Max Max, pero ven, pues bueno, ayúdame a curir un poco la Pau Miren, tanque, 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 subamos Pau, curate Aquí voy a echar de puto, weón Un chupo matecito en nosotros Ya voy, ya voy, ya voy Me tiró Que venga, weón Que venga Uy, ya voy, ya voy Por la mierda se pudo la cagada Joder son dos tanques Tengo un tanque Me tiré una piedra No pude pasarlo Tengo uno de vida Tengo uno de vida Tengo uno de vida Que va a pasar Ayúdenme weón, ayúdenme maten estos weones Bueno tengo uno de vida Para matar Yo soy la madre weón Ayúdenme a levantarme Ahí maté uno creo Maté uno El culo de la piedra me dejó Mal Llévenlo para allá Ni por mi Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Ya murió uno weón Ya me da asaña weón, cacho tengo uno de vida Murió weón, murió Oh la imagen La casa weón La casa weón No gracias a la lanza granada Pau, Pau te hecha No me voy a matar, no me voy a morir Acá ayuda Aguanta weón Aguanta weón, espérate que la casa en la estrella mansión No puedo pasear weón Pau, te haces este tuyo Calmeo que se me atalgo No me voy a matar No me voy a matar No me voy a matar Ya llegó el barco weón Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Buf Jesucristo Segundo intento Alguien, me oye Ya weón, ahora si Ya, ahi vienen los weónes eh Oh, oh, vienen los zombies Qué mierda Qué pediculo Les da un chetumbo, Carlos Víjame, me da un buen asilo Mira los hueones Vino el sol